...este momento para que a nombre de nuestro pueblo de Chinchero... ...señor Martín Vizcarra, él ha rememorado... ...tenemos mucho que trabajar por Chinchero. Hoy día empezamos el aeropuerto, pero también tenemos que impulsar el desarrollo de Chinchero. Saludo la decisión firme en ese sentido. Tenemos proyectos en el Ministerio de Vivienda, Salud, Transportes, Educación, Agricultura. Ahora, me permito, señor presidente, presentarle este pequeño documento... ...donde está la cartera de Chinchero. Saludo la decisión firme en ese sentido. Tenemos proyectos en el Ministerio de Vivienda, Salud, Transportes, Educación, Agricultura. Me permito, señor presidente, presentarle este pequeño documento... ...donde está la cartera de proyectos que venimos gestionando. Señor presidente, por favor. ¡Más palmas, el aplauso! Observamos en estos instantes cómo el alcalde Chinchero entregó una cartera de proyectos... ...del presidente Pedro Pablo Cuchinzi. Vamos a escuchar parte de su discurso. ...de ejecución de estos importantes proyectos. Por todo ello, una vez más, bienvenidos a todas, a todos, señor presidente, señores ministros, señores congresistas, y a todos que en este momento nos honran con su presidencia. ¡Causos de un periódico! ¡Causos de un costo para tantos! ¡Causos de un chinchero! ¡Causos de unつediciones! ¡Canina a todos, un periódico! ¡Causos de un vistazo para tantos! ¡¿Causos de un país hiciera dying o a la vez?!